Hoy me llevas al cole como antes Ah, y te iré a buscar Papi ¿Es un simulacro? No lo es Diecinueve hombres han atacado el país Vosotros doce seréis los primeros en contraatacar ¿Cómo puedo amar a mi familia y marcharme a la guerra? Tengo dos horas, seré muy rápido Ni de coña, la abstinencia es la única forma de asegurarme que volverás Eso durará una semana Me da igual cuánto tardes, solo quiero que vuelvas Vamos, uno, dos, tres, cuatro Caminaremos por campos de minas de cien guerras diferentes La probabilidad de que salgamos con vida es nula Si no atacamos, lo del World Trade Center solo será el principio Nos uniremos a un general de la Alianza del Norte del que no sabemos nada General, ¿a dónde nos dirigimos? A las montañas, con los caballos ¿Alguien ha montado alguna vez? En un campamento, de pequeño En una fiesta, pero estaba borracho ¿Cuál es su nombre? ¡El nombre! Nos vamos a divertir Son muchos, 50.000 talibanes y combatientes de Al Qaeda Estamos solos No puedo ordenaros que hagáis esto ¿Queréis rendiros? No dejéis de apuntarles ¡Quietos ahí! ¡Oh, Dios! ¡Algada! Aquí no hay planes que valgan, hay que improvisar No pienso perder a un solo hombre de este equipo Atacamos tanques con caballos La mejor arma de la historia es esta Si mueres, esta es la carta que tu mujer habría querido que escribieras Se lo prometí, voy a volver No, 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 no Gracias por ver el video.